Cuando cruzó la valla, mi vida por el caminero Este gato bailaron mi vida los torrentinos Acordiante este fuera mi vida de buena gana A tomar más de amargo mi vida con mi paisana Si el gato correntino mi vida se apareciera Yo buscaría a otro gato mi vida que lo corriera Este gato lo hicieron mi vida los federales Para que no bailen mi vida los orientales Para que no bailen mi vida los orientales El gato correntino mi vida es muy bonito Y más cuando lo bailan mi vida es apateadito Acordiante este fuera mi vida de buena gana Con una correntina mi vida que me llevará El gato correntino mi vida es diferente El mozo dale panda mi vida y ella al frente Cuando cruzó la valla mi vida por el camino Este gato bailaron mi vida los torrentinos Y más cuando lo bailan mi vida son apateadito Y más cuando lo bailan mi vida los orientales En ese gato bailaron mi vida los torrentinos Gras Hopper, Rock Folk, aquí, ahora, para todos nosotros. Fuertes y aplausos para recibirlos. 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 Gracias. Momma y papá And little sister next to me Momma y papá And little sister next to me They're coming in the morning That's the past you'll see on me Around this road Hang me up, hang me So I'll be dead and gone Hang me up, hang me So I'll be dead and gone Hold it in mind Hang me up, hang me So I'll be dead and gone So I'll be dead and gone So I'll be dead and gone Around this world Oh yeah Around this world Oh yeah All around this world Well, this was an old song Pistolero Now we're going with a classic It's called Matchbox notoriety 加える Mais I love We got to win But I can't see So I can't see Another People To Create Apple ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí está la gente del Bolsón Por eso, todos y cada uno de los que estamos hoy aquí Si bien ellos viajan la próxima semana Si podemos tenderle un pial Hagámoslo con mucho gusto Con la zamba que ganaron entonces en Varadero Noelia Bancol Andrés Escurra, el aplauso de ustedes para estos grandes ganadores De nuestra danza argentina ¡Bienvenidos! Si te quedas sola De madrugada Escucharás las notas De mi guitarra Llegaré hasta la casa Donde tú vives Para abrazarte, niña Con esta zamba Llegaré hasta la casa Donde tú vives Para abrazarte, niña Con esta zamba Un jardincito tiene La casa dulce Otro jardín yo tengo En la casa mía Florece, no me olvides Planté una tarde Creyendo que tú nunca Me olvidarías Me olvidarías Me olvidarías Florece, no me olvides Florece, no me olvides Planté una tarde Creyendo que tú nunca Me olvidarías Mientras me quede tiempo Para nombrarte Llenaré mi cuaderno De poesía Recordando la tarde Recordando la tarde Que me besaste Creyendo que era tuyo Que tú eras mía Recordando la tarde Que me besaste Creyendo que era tuyo Que tú eras mía No te reclamo amores No soy bendigo A los amores ciertos No hay que rogarlo Tan solamente quiero De madrugada Por la ventana tuya Pasar del aire Tan solamente quiero De madrugada Por la ventana tuya Pasar del aire Suelo pasar a veces Pienso Llegarlo en alta A la hora que pienso Que estás dormida Y frente a tu ventana Sin que lo sepas En la reja te dejo Mi despedida Y frente a tu ventana Sin que lo sepas En la reja te dejo Mi despedida Mientras me quede tiempo Para alumbrarte Llenaré mi poder De poesía Recordando la tarde Que me besaste Creyendo que era tuyo Que tú eras mía Recordando la tarde Que me besaste Creyendo que era tuyo Que tú eras mía ¡Vamos, Andrés! 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 Montano Montano Marador de inviertel Qué heres простita Y mis glyceros pi Они floteando mor meters Como se creer un hermano cuando llega la noche te paso mirando al río Un río en tu lado, que sacó el rocío Pobrita que va naciendo de mi corazón abieso Coquina en el alma, cuando se grande es inmenso Y con terraza en mi tierra que flore de Salamanca Que nunca te ríes, aroma santiagomanta Y ahí está preparándose también para que sea un regalo, un orgullo, un honor Poder disfrutarlo en esta oportunidad, en la fiesta del 35 alibrosario de nuestra radio nacional Y después de él, vamos a terminar la jornada con la cumbia, cuarteto, merengue, chiquichiqui, chiquichiqui Se me ponen de novio por ahí, no se pasen de roja nomás Hasta ahí nomás Así que bueno, mirá que lindo Generamos tiempo, nos callamos un momentito El sonido ambiente está Y ahí nos llevamos un momento Y ahí nos picamos Y ahí nos picamos Y ahí nos picamos Y ahí nos picamos ¡Gracias! 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 Y ahí estamos preparados amigos el aplauso en alto y cuando están comienzan aplauso para recibir a este duende que viene al duende mágico del Bolsón ¡Bienvenido! ¡Duende Garrica! ¡Gracias! 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 es la caja Vidalera, canto Vidalas del Norte y Zambas del Sanguitral, la que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, y hoy la cantan como mi abuelo, pa'l tiempo por el carnaval, pasan el chifre mi negra y sentan de aquí a mi lado, que el gobierno se come las cabras, nosotros el guiso guardado, al diablo, yo nunca me he visto, dicen por a mi, hay de ser ese como el nudo de afuera, que viene, que mata, que corre de la tierra Alxtior ¿ Sevua y Vidalas? Una vidala, una caja Por vos yo aprendí a tocar Y a rasgar una herida Para venirte a cantar Qué feliz hubiera yo sido Al ignorar la verdad Y no saber que con otro De ahí te ibas a olvidar Escucha el son de mi caja Despierta soy tu cantor Ya se viene asomando la noche Ya Dios, ya Dios Ya Dios, ya Dios Ya Dios, ya Dios Ya Dios Y como el bolachao de mi tierra Mi estolera es esta coprita mota Sando y de mi chacarena Vaya a ver cómo me pagó Decía un salabinero Pintando cigarrichas La llevaba Lachando recuerdos Mi madre Hacía al otro A la manera más criolla Al que mejor zapateaba Le daba La casa de la payosa Rolgarlo tanto en segundo Sacarle la pena por la Si es que el salabinero Si es que el sol es santiareño Le chame tu chancaré Que el��이 Queda que el mate, sea Chuyo A bolsón Y orafranco Puede que tenga la suerte De mascara de un chipaco Colluito Vidalero Madura me la rega roba Ando con la boca seca Y ya no siento la rota Madre, ha sido locro A la madre era matriosa Alguien me dio zapateaba Le daba carras payosas Porque a lo tanto ese bombo Sácale la pega afuera Si el queso de bolsón Báilame el cachacare Báilame el cachacare Todos los musiqueros Que se te han acabado A peinita en cabenero Machadito en el bolsón Tocando la noche entera Métalamente en el pecho Sin ganar una moneda De noche de Salamanca Pues lleguita el ribombo Las brasas se van quemando En el jueguito del hondo Adónde está la cantando Guitarrero de mi pueblo Para ello va a comer Tocando la noche Musiquero santiereño ¡Otra! Ya ha sido en los carnavales Tan la cosecha y la siembra Pero vuelves hecho macho Para el hijo que regresa Aquella vieja vidalas Cantando al monte adentro Tal vez se ha vuelto Cacuy En cuantada de lamento De noche en el bolsón Pues lleguita el ribombo Las brasas se van quemando En el jueguito del hondo Adentro andará cantando Guitarrero de mi pueblo Para ello va a comer Musiquero santiereño ¡Ey no es! ¡Baya! ¡Baya! Ay ando en medio perdido Lejos de mi salabina Como lluvia que se muere Si no crece en la salina Hay quien pudiera volverse duendes de la salabaca Ser el alma de las copas, chacareras y vidalas Andar por mis carnavales y las sendas junialeras Cantar en medio marchadito de pala Con las picheras, Dios quiere y tal cuando muera Un viejito violinero, el loco que chacarera De mi pago salabinero Recordándolo al bolsón, volver que no daría Si apagita lo que tengo son las adoranzas mías Ay, negrita, cuanta pena por no ver a mi paisano Que son pa' que lo embajir, allá me están esperando Loco muy, al bolsón, a bailar la chacarera Cuentan los viejos que chuista la trunca Y cuando muera, Dios quiere y tal cuando muera Y un viejito violinero, el loco que chacarera De mi pago salabinero Gato, gato Si a la siesta se escucha, el sonido del trespil Con coro surpilita, la tarde llega a su fin El cacujín se lamenta, el árbol quiere bajar ¿Por qué te veía mal digna que le robe su moza, su moza, su moza? ¿Dónde están las chinitas del bolso? ¿Dónde están los chacos? Suave, suave, esto Dile navias, leyenda, se ha perdido en el monte Alba, el neco, sombrero, la ministó por el norte El que tú hice la meta, el arroz quiere bajar ¿Por qué te veía mal digna que le robe su moza? ¿Por qué te veía mal digna que le robe su moza? ¡Otra forma! ¡Venga va, Zapanero! ¡Ahí va! ¡Esa mi gente! ¡Otra vuelta, vuelta, vuelta! ¡Apunteo, vamos! ¡Se acaba! ¡Baire más! ¡A dentro! ¡Ad dentro! ¡Vamos! ¡Vamos!